Jajajajaja Coqueta, coqueta Cuesta mi número y de entidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu no... Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número, identidad secreta Cuesta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta... Coqueta, coqueta... Coqueta, coqueta, coqueta... Tup, tup, tup Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número y de entidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y de entidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decidas respetas Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decidas secretas Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, coqueta, coqueta Cuenta mi número y decidas secretas Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decidas secretas Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número y decidas secretas Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta, cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas, coqueta, coqueta, coqueta Guarda mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza si no no es esqueta dios en De cara Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número y decidas respuestas Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta, guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta, 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 tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, 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 cu ... ... ... Tienes tu novio y no lo respetas Cuéntame mi número y de entidad secreta Uy! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuéntame mi número y de entidad secreta Cuéntame mi foto, escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Lo que quiere una coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuesta mi número y decidas respuestas Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta De cara Tu lo que quiere una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tu lo que quiere una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tu lo que quiere una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuesta mi número y decidas respuestas Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tu lo que quiere una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número y decidas secuestas Cuesta mi foto escondida en la cabeza Tu lo que quiere una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tu lo que quiere una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número y decida tu respuesta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decida secretas Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número y decida tu respuesta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y decida secretas Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número y decida tu respuesta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tienes tu novio y no lo respetas Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, 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 cuenta Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, 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 cuenta Guarda mi número, identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Coqueta, coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta, coqueta, coqueta Guarda mi número, identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tu lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta De cara Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Dale, vamos Dale, maíz, dos pegadas en tu palta Tómela, 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 tómela Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Guarda mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara, sa, sa, sa Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara, sa, 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 sa DJ peligro Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número, identidad secreta Cuesta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú, 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 tú Lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuesta mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Que da mi numero identidad secreta Que da mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Tú lo que eres una coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número Tienes tu novio y no lo respetas Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Cuesta mi número y identidad secueta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número y decida respeta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Dale, vamos Dale, maízito, pega de espalda Tómela, tómela, témbrala, témbrala Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número y decida secretas Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta Guarda mi número y decida respeta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, coqueta, coqueta